Le estamos dando la bienvenida a Adriana Picasso, es la segunda vez que nos visita, bienvenida Adriana, qué gusto tenerte. Buen día Soledad, el gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación y bueno, trataremos de colmar las expectativas. Por favor, estamos empezando una nueva temporada, por decirlo de alguna manera, en nuestro ciclo de cocina saludable y en esta oportunidad nos vamos a ocupar de la obesidad infantil, ¿verdad? Un tema, sí, un tema. Qué tema, sí, qué tema importante, la obesidad infantil, la obesidad en lo que son niños y adolescentes que yo empezaría por plantearnos, bueno, cuál es la situación del Uruguay, ¿no? En los datos, en los últimos datos que tenemos, se habla de una obesidad de niños y adolescentes en el orden del 26%, dentro de los cuales se destaca un 9% de obesidad, o sea, un sobrepeso severo, y un 17% de lo que es el niño gordito. ¿Y eso, por ejemplo, está repartido socioeconómicamente? Hoy se sabe que la obesidad y el sobrepeso ataca todas las clases sociales, de distintas maneras y por distintas formas, pero en el caso de los niños yo te diría que tiene una asociación muy directa a dos componentes. Uno es el genético, digo, hay una carga genética que traen los niños que eso no lo podemos modificar y que establece que cuando dos padres son gordos, el 80% de sus niños, de sus hijos van a tener la obesidad. Y por un factor genético, porque mucha gente pensará, bueno, está, dos padres gordos comen mal, comen de más, le dan al niño quizás. Ese es el elemento más importante, porque más allá de la carga genética que puede venir internamente, hay un ambiente, que es lo que se ha denominado el ambiente obesogénico, es un ambiente que propicia la obesidad, que es eso que tú acabas de relatar. Se le da más de comer, las porciones son más grandes, el tipo de comida no es el adecuado, hay comidas con mucha mayor cantidad de calorías, de energía, de grasas, de azúcares, en general alimentos de baja calidad nutricional que van alimentando ese sobrepeso y que hacen que con el paso del tiempo el niño pase a ser un adolescente con sobrepeso y tiene altísimas probabilidades de ser un adulto con sobrepeso o un adulto con obesidad. Bien, ahí hay todo un punto, ¿no? Que es el tema de qué posibilidades hay de que un niño que es obeso lo siga haciendo luego. Sí, el 80%. El 80% es de que niños gordos serán adolescentes y serán adultos gordos, con lo cual uno dice, es un tema que en un principio podrá tener sus bases en lo estético, ahí es un niño gordito, pero que rápidamente pasa a tener repercusiones físicas. Los niños gordos o con sobrepeso tienen muchas más probabilidades de tener colesterol elevado, de tener presión alta, de tener afectaciones desde el área psicológica, es decir, tienen, se sienten muchas veces disminuidos, la diabetes sin duda, se sienten disminuidos, son acosados, son el gordos, son indiscriminados y todo eso va haciendo que su personalidad se vaya forjando o se vaya encaminando hacia una baja autoestima y hacia sentirse disminuidos en la adolescencia y muchas veces en la etapa adulta. Y allí puede venir lo que hablábamos también fuera de cámaras, como a veces un adolescente gordito o un niño que ha sido gordo en la adolescencia se pone a hacer un régimen y empieza a adelgazar y puede pasarse hasta para el otro lado decir, bueno, casi hacer una anorexia o casi venir a un bajo peso, que puede ser un efecto también rebote de aquellos momentos vividos. Sí, y claro, como la consecuencia de una etapa traumática durante mucho tiempo. Durante ese tiempo, entonces si uno empieza a analizar, bueno, ¿y por qué se está dando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay un aumento de la obesidad en esta etapa de la vida? Sí, eso es curioso porque años atrás, lo que hablábamos, ¿no? Niños obesos, o no sé si obesos, pero el niño gordito era bien visto como un sinónimo de salud y vigor. Hoy ya no, entonces ¿por qué ha aumentado? Parece paradójico. Digo, básicamente porque han habido cambios muy importantes en ese ambiente obesogénico y porque la relación social de lo que es la incidencia de la familia también se ha modificado. Y ahí a qué me estoy refiriendo específicamente a haber perdido la costumbre del consumo del desayuno. Muchos niños y muchos adolescentes dejan de desayunar. Cuando se baja el desayuno, hay un bajo consumo de lácteos, en un 40% se ven disminuidos. El calcio es un nutriente que está asociado a favorecer el descenso de peso. Muchas veces se va sustituyendo la leche por refrescos o jugos. Se observa una mayor tendencia a un consumo de jugos y de refrescos azucarados en detrimento de un consumo de lácteos. Se ha perdido o hay un bajo consumo en general en los niños y en los adolescentes de frutas y verduras. Así como en los primeros años de vida hay una preocupación por la madre, por los padres, de que el niño coma verduras y frutas, alrededor de los 6, 7, 10, 12 años se saca el foco y el niño tiene una tendencia a tener un menor consumo, a rechazar determinado tipo de alimento. Si le das a elegir, por supuesto que le gusta más comer papas fritas o un alfajor que comer un pastel de verdura. Pero ahí está la incidencia de la familia fomentando el consumo de alimentos de buena calidad, donde las verduras y frutas cumplen su rol esencial. También ocupa un lugar muy importante dentro de lo que es la nutrición infantil, el comer en familia, que también lamentablemente se ha ido perdiendo, por razones de trabajo, por exigencia de horario de los padres. Muchas veces no se come en familia, sino que comparte una comida hecha en familia. Sí, se dice, por lo menos una comida al día, porque bueno, no se le puede exigir a los padres de hoy, que de repente tienen uno o dos trabajos que, bueno, desayunen, almuerzo, meriendes, quicienes, no se puede. No, no, no podemos perder el sentido común. Pero una de las cuatro comidas del día hay que comerla en familia. El niño tiene que sentir que el alimento es un elemento importantísimo en su desarrollo. Ahí va, porque quería ir como a esa relación, ¿qué podría tener que ver el comer en familia con la obesidad infantil? Claro, es el compartir, es el saber que el alimento que estamos compartiendo es algo bueno para la familia. Es un momento en el cual se puede hablar de qué es lo que está sucediendo. Y en un niño y en un adolescente esto es fundamental, porque es el momento que muchas veces se guía a ese adolescente de, bueno, ¿cuáles son las conductas buenas y cuáles no? Hoy se sabe, hay estudios que lo dicen, que los adolescentes o los niños y adolescentes que comparten la mesa familiar tienen una menor incidencia de adicciones. Se ve menos drogadicción en los niños y adolescentes que comparten la familia. Se ve menor tendencia a la obesidad, se ve una alimentación un poco más natural y más saludable. Cuando no se come en familia se tiende a, bueno, cada cual come lo que quiere, mirando la tele o en el cuarto o haciendo cualquier otra actividad que por ahí no es la más recomendada, en el momento de compartir, de tener una instancia apoderada. Sí, el comer en la mesa todos juntos tiene eso de, bueno, de repente hay alguno de los de la familia que no le gusta, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Es, yo muchas veces lo refiero como es una forma de volver a poner límites. Exacto. Límites claros donde... No me gusta, bueno, es lo que hay. Es lo que hay y vas a tener que aprender a comerlo. Puedo respetar, y de hecho todos lo hemos hecho en nuestra familia, que bueno, hay una comida que a uno sistemáticamente luego de haberla probada varias veces no le gusta, bueno, podemos encantar, pero es una. No puedo torturar a nadie. Claro, pero digo, cuando no te gusta nunca todo un grupo de alimentos como son verduras y frutas, hay que insistir. Acá yo quiero hacer también un énfasis especial y un mensaje un poco a los padres de familia, de decir, cuando un alimento no es agradable para un niño, la solución es intentar su repetición, volver a probarlo al menos tres veces en formas de preparación diferentes. Y pongamos un ejemplo, un brócoli o una espinaca. De repente el niño me dice, no, no me gusta, y una rechazo a los seis años al color verde. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? A los tres también, por qué? A los tres también. Yo tengo una de tres. Entonces, uno por ahí dice, bueno, pero ¿cómo hacemos? Probarlo de una forma de preparación. Hacer, por ejemplo, bueno, primero ver la ramita, ver el color, ver qué forma tiene y probarlo. Ponerlo en la boca aunque no le guste. Y hablarlo con el niño. Ya sé que no te gusta, pero date la chance de sentir a nivel bucal, bueno, ¿cuál es el sabor que tiene? A los pocos días volverlo a preparar en alguna preparación diferente. Puede ser, por ejemplo, un brócoli con salsa blanca. Y instarlo a volverlo a probar. Y después hacer unos buñuelos. O hacer un brócoli gratinado con muzarella. O hacer otra preparación en la cual, bueno, viste, acá también está incluido. Y en alguna que le gusta decir, viste. ¿Viste cómo te gustaba? Lo mismo sucede con el pescado. Digo, si uno pretende que el niño coma un pescado a la plancha solo, o un pescado hervido, por ahí no le va a gustar. Pero buscar preparaciones en las cuales tenga mayor afinidad. Adriana, te quiero preguntar antes de irnos un poco. Porque hay, a veces, yo por lo menos lo veo en padres que tienen hijos pequeños, que todavía se manejan con el tema de los percentiles. Y es casi un orgullo decir, ah, lo que pasa es que mi hijo es percentil 90, mi hijo es percentil 100. Depende en qué, ¿no? Claro. Y de repente lo que estás viendo es un niño más bien, claro, un gordito. Si el percentil 90... ¿Cuál es la relación, digamos? ¿Cuándo sabemos que un niño está rozando la línea de obesidad y cuándo, bueno, es grandote? Sí. Depende, claro. Depende del percentil, yo diría. Si nos referimos a talla, está en el percentil 90, significa el niño es más alto de lo que es la mayoría de los niños. Si es más alto, no tiene una consecuencia negativa en la salud. Ahora, si el percentil 90 hace referencia al sobrepeso, y podemos estar hablando de un niño que puede llegar a tener entre 8 y 10 kilos de sobrepeso, en el cual uno puede decir, bueno, ¿dónde empieza el riesgo? Y yo diría que el riesgo empieza cuando uno empieza a notar que el niño empieza a transitar en ese percentil alto en forma sostenida. Bien. El primer par de kilos es el primer par de kilos que deberían llamar la atención del padre y decir, bueno, a ver, ¿para qué está pasando? Y por ahí es fomentar el ejercicio porque no necesariamente tiene que ser el comer menos. Mejorar esos hábitos de alimentación, ver lo que va pasando con el consumo excesivo de golosinas, de snacks. ¿Vieron? Déjame decirte solo una cosa para redondear esto. Hay una preocupación a nivel de gobierno para poder mejorar las meriendas. Las meriendas están siendo una oportunidad de educación para poder mejorar lo que es la alimentación. 9% de obesidad, o sea, un sobrepeso severo, y un 17% de lo que es el niño gordito. ¿Y eso, por ejemplo, está repartido socioeconómicamente? Hoy se sabe que la obesidad y el sobrepeso ataca a todas las personas que yo empezaría por plantearnos, bueno, ¿cuál es la situación del Uruguay? En los últimos datos que tenemos se habla de una obesidad de niños y adolescentes en el orden del 26%, dentro de los cuales se destaca una nueva temporada, por decirlo de alguna manera, en nuestro ciclo de cocina saludable. Y en esta oportunidad nos vamos a ocupar de la obesidad infantil, ¿verdad? Un tema. Sí, un tema. ¿Qué tema? Sí, qué tema importante. La obesidad infantil, la obesidad en lo que son niños y adolescentes. Le estamos dando la bienvenida a Adriana Picasso. Es la segunda vez que nos visita. Bienvenida, Adriana. Qué gusto tenerte. Buen día, Celedad. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, trataremos de colmar las expectativas. Por favor. Estamos empezando un anuncio a las clases sociales, de distintas maneras y por distintas formas. Pero en el caso de los niños yo te diría que tienen una asociación muy directa a dos componentes. Uno es el genético. Digo, hay una carga genética que traen los niños que eso no lo podemos hacer.